De Culiacán, Sinaloa, de allí mero es Jorge Ramos Es un hombre ganadero, a cual que brinda su mano Es un hombre muy alegre, también él es muy humano Tiene un rancho allá en la Lima, que muy seguido visita Su gusto es ser ganadero, y eso nadie se lo quita Tiene caballos muy finos, no cualquiera los conquista También cuando anda pisteando, le gusta escuchar la banda Rodeado de sus amigos, alegres en la pachanga En vida quiso el corrido Pa' escucharlo en las parrandas A Jorge siempre le ha gustado, las carreras de caballo También apuesta dinero, en las peleas de gallo También para las mujeres, él es muy enamorado Es de familias humildes, conoció bien la pobreza Pero los tiempos cambian, puedes tener la certeza Ahora vive muy a gusto Dice que nada le pesa A quien se acaba el corrido, el de un amigo sincero No se les vaya a olvidar, que es un hombre ganadero Jorge Ramos es su nombre Amigo y muy verdadero Amigo y muy verdadero